que seguirán registrándose valores muy altos en el Valle del Ebro, interior del nordeste y en el centro peninsular donde Zaragoza, Pamplona, Toledo, Logroño, Granada, Huesca y Ciudad Real registrarán más de 40 grados. El resto de la península tendrá más tiempo seco y estable, mantener el espacio y las lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas más montañosas. Información deportiva del cambio. España juega a las 9 menos cuarto la final del europeo sub-21 ante Alemania. El Combinado Nacional busca a su quinto entorchado europeo igualando a Italia. El seleccionador Luis de la Fuente anoche en el transactor. Me gustaría ver al equipo seguro, muy conegible, que tuvieran la confianza y la valentía, como lo que han tenido hasta ahora, de hacer lo que saben, lo que quieren y lo que les gusta.